Estoy aquí en Hotel Gremium, Coctelbar. Es una empresa muy familiar y llevo con ellos para hacer mi sexto año. Buscamos dar un servicio muy especial, muy selecto, con unas bebidas muy, muy, muy elegantes, que es la coctelería clásica, que es donde queremos enfocarnos y luego hacer un tipo de mezclas con productos caseros y elaborados por nosotros mismos.